¿Cómo está el equipo? ¿Hay algún problema? No, no, sino que en su caso y en el de Gulla Oil siempre son las acciones, siempre están presentes a nuestro lado, incondicionales y para mí personalmente es un orgullo poder estar aquí contigo Jesús porque sé lo mucho que nos das y para nosotros también es un orgullo que sigas aquí. Respecto a la salud del equipo, bueno, pues a conocida baja de costas que ya sabéis, bueno, pues hemos tenido una semana hasta ahora buena, recuperándose poco a poco tanto Callaway como Álvaro de las molestias, las de Callaway eran bastantes en el partido anterior y bueno, pero ahora poco a poco estos días parece que se van a incorporar se va reencontrando mejor, perdón, y Álvaro pues renqueante pero nada que le impida la actividad normal. ¿El principio optimista es para que lleguen de aquí a lo mismo? Sí, 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 cruzo los dedos, espero que no ocurra nada en los próximos tres entrenamientos pero si todo sigue así, si estarán con el equipo, claro. Mucho, bueno, durante estos días y terminan en las jornadas, ¿no? Ya hablando de los puntos que encaja el equipo, que hay que mejorar las estaciones defensivas, coincides. Sí, tenemos que mejorar determinadas situaciones defensivas y sin duda, ¿no? Bueno, de todas formas, bueno, todas las ruedas de prensa hacemos una valoración del partido anterior, ¿no? Y en este caso yo también creo que es de justicia poner en valor que la Peña hizo un partido excepcional, como lo ha vuelto a hacer ayer, con actuaciones personales muy brillantes, ¿no? Hablamos de nuestro de mérito, que lo hubo en ocasiones, pero también yo creo que hubo mucho mérito por su parte, ¿no? Y un partido que, bueno, faltando ocho minutos, estábamos no abajo, teníamos la posesión, atacamos, bueno. Una acción que pueda ser, falta o no, bueno, da igual, ¿no? Pero que en el caso de ser lo que son decisiones por eso hubiera puesto a siete, hubiera gustado el partido, inmediatamente viene una antideportiva, tres triples, bien defendidos, bien defendidos, y el partido se lanza 20 puntos otra vez, nos meten otro en medio del campo prácticamente, bueno. Si analizas el resultado final, sí es una derrota abultada, pero yo creo que mucha del transcurrido del partido no fue tan desastrosa. Sí, hay cosas que hay que mejorar, pero es que el baloncesto es muy caprichoso, ¿no? Y, curiosamente, en el partido que mejor defendimos el tiro de dos, que fue el partido contra Badalona, es en el partido que recibimos más puntos en contra, ¿no? Estamos en uno de los mejores equipos en la defensa del tiro de tres, el mejor hasta hace una jornada de toda la liga, y en cambio en el partido de Badalona encajamos casi 1,43 puntos, que es prácticamente recibir un 50% de las ganastas que te tiran, y vuelvo a repetir, y eso ha sido también, en muchos casos, por mérito del equipo rival que estuvo acertadísimo. Sí, 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 sí. ¿Cuántos penalizan esos rebotes ofensivos, no? Sí, claro. ¿Por lo menos hemos hablado de tuyo, pero sin final detalle que tenemos nosotros, ¿sabes los que más daño que están haciendo? Sí, yo creo que en el rebote en general, más en el defensivo que en el ofensivo. Tenemos que capturar... Claro, sí, lo que pasa es que se suele... Claro, se contrarresta con nuestro rebote de ataque, ¿no? Entonces, siempre somos mejores que el otro equipo en el rebote de ataque. Somos el mejor equipo en puntos por posesión por rebote de ataque de la liga, es curioso, ¿no? Entonces, compensamos nuestros errores en el rebote defensivo con que somos los mejores en el rebote de ataque. Pero sí es cierto que mucho de eso pasa por mejorar nuestro rebote defensivo. Y como os digo siempre, el ataque y la defensa, aunque lo analicemos de forma diferente, va muy relacionado. Si hay un aspecto que tiene que ver mucho con el tiro de dos, que son las pérdidas, ¿no? Y los puntos que recibimos tras pérdida, porque eso hace que los porcentajes sean altísimos en la recepción de bandejas y demás, ¿no? Eso es algo que sin duda tenemos que mejorar, ¿no? Además de los puntos que recibimos desde la línea de personal que llevamos varios años, siendo el equipo al que más veces va el equipo arriba a la línea de tiros libres, por ejemplo. ¿Y en el caso del rebote tenéis analizado si es cuestión de colocación, de disposición? Hay de todo. Hay de todo. Analizamos cada uno, sí. Puedes creerme, porque lógicamente es algo que nos preocupa. Y todavía es demasiado pronto para decirte. Todo es debido a esto. Bueno, pues hay rebotes largos que acaban en manos del rival. Hay peleas o balones sueltos, como por ejemplo un triple que os vendrá a la cabeza de Prepelitz, donde Harangodi pelea con tres de nosotros, un balón que queda allí suelto o el de Omic mismo, ¿no? Cuando yo ya no estaba en la pista. Hay rebotes que los pierdes por no bloquearlo. Y hay rebotes que los pierdes porque físicamente el rival es mejor que tú en ese emparejamiento, ¿no? Hay de todo. Pero cuando en el rebote hablas del aspecto volitivo, del querer hacer las cosas, es curioso que somos buenísimos en el rebote de ataque. Y sin duda el rebote de ataque también tiene que ver mucho con tu deseo de querer capturarlo. ¿Preocupa el diferencial en el 1974 este que te coloca en el último político? Claro, claro que me preocupa, me preocupa, pero me preocupa más el ganar partidos o tener opción o no de ganarlos, ¿no? Es decir, en el partido de Zaragoza y en el del Joventud, pues no tuvimos ninguna opción de ganar el partido, ¿no? En cambio los demás sí, en las otras derrotas, ¿no? Madrid, Barcelona o Tenerife, ¿no? Eso, claro que me preocupa, pero me preocupa más el que seamos, eso, ser capaces de competir y de llegar al final con opciones de victoria, ¿no? El problema es que hay dos derrotas muy agultadas, ¿no? Que nos disparan o partidos donde estás en el partido, como es el caso de Tenerife, acabas perdiendo por una diferencia que nos reflejó lo que ocurrió, ¿no? Sí, lo que te quiero decir es que todo es demasiado pronto para todo, ¿no? Ahora viene Vasconia, es decir, en las ocho o nueve primeras jornadas hemos recibido en casa, por ejemplo, me parece que son Madrid, Barça, ahora Vasconia, ¿no? Pues tres de los mejores equipos de la Liga. Entonces, entrar en ese tipo de valoraciones o sacar conclusiones generalistas es absurdo. Nosotros lo que buscamos es mejorar en aspectos muy concretos cada día, ¿no? Y que nos permitan ser competitivos y tener opciones de ganar. No hacemos más valoraciones más allá de eso. Todavía estamos en, como casi todos me imagino, en periodo de construcción, ¿no? Sí. 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 Sí, hombre, me preocupa la calidad individual de los jugadores de Vasconia, ¿no? Claro, me preocupa, me preocupa mucho porque tiene mucha, pero tiene mucha y de muchas formas, ¿no? Un equipo que juega... que defiende muy bien primero, que hace mucho, mucho, mucho daño desde las pérdidas del rival, porque es un equipo muy agresivo, sí, 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 es algo que tenemos que controlar, sin duda. Y luego hay que controlar a un jugador como Senghelia, que es el MVP en este momento de la Euroleague, si no me equivoco, ¿no? Que es buenísimo tanto de espaldas como de cara, que está tirando fantásticamente. Las áreas bloqueadas de Janin, todo el repertorio de Pic and Roll, de Henry o de Bildoza, bueno, son el Vasconia. Entonces, si te he dicho estos nombres y me olvido por el camino de un gigante como Foll, que cambia tantos tiros, o Stauskas, o Garín, o... Bueno, lo que tenemos que pensar es que si hacemos bien las cosas que sabemos hacer o que tenemos que hacer, seguro que vamos a tener opción de competir, ¿no? Y luego ahí es llegar al final y si tienes opción de llevar todo adelante, pues mejor que mejor. Pero esa es la idea y no hay un planteamiento que vaya... Es decir, tenemos que hacer esto y ya va a ser, ¿no? Es que es cada acción prácticamente, ¿no? Tanto con el aspecto defensivo como el ofensivo. Si no hacemos buenos bloqueos, si no preparamos bien las líneas de pase, nos sacarán por físico de la pista, no llegaremos a nuestras opciones. Pues aquellas que estén solo, como por ejemplo pasó el otro día en Badalona, que hay muchísimas acciones de ventaja que generamos que no anotamos y que fallamos siete tiros libres, por ejemplo, ¿no? Y hacemos un 22% en tiros de tres. Quiero pensar que excepto una de Pepe prácticamente y otra de Nick, también de medio del campo, es que las restauraciones son buenas acciones en las que, bueno, pues no tuvimos la brillantez necesaria, ¿no? Para anotarlas y por ahí también vienen muchos problemas. Porque cuando tú no anotas, tú, bueno, concedes un rebote al rival, el balance es diferente que cuando tienen que sacar de fondo. O sea, es algo que hablamos muchas veces en esta sala de prensa. ¿Cómo lo has visto desde aquí y qué es el campo real es? Pues lo he visto muy bien, con muchas ganas. Es un jugador muy inteligente, que tiene muy buenos hábitos, se entrena muy concentrado y yo creo que eso le favorece la adaptación, además de que él jugara más o menos, participaba muchas veces en el día a día del primer equipo, entonces la Liga Andesa y todo lo que rodea la Liga Andesa, nada es nuevo para él, pero le veo con una actitud y una aptitud fantástica y creo que, bueno, nos va a poder ayudar en lo que él hace bien, en su lanzamiento, en su movilidad, en su polivalencia, porque puede jugar con cualquiera del héroe a la vez y ojalá, bueno, pues todo ese potencial que se le presume lo pueda desarrollar aquí. Sí, como te decía, es un jugador, cuando traes a alguien nuevo y el idioma no es una barrera y cuando sabe a dónde viene y cuando nos conoce a nosotros y conoce a los compañeros y conoce a la competición, pues ese primer paso ya va a toda velocidad, ¿no? Entonces, realmente, cuando estuvo con nosotros en Barcelona, bueno, pues la tarde del sábado se la pasó trabajando con Víctor, preparándose y conociéndonos y analizando y viendo cosas que después le han ayudado mucho el lunes, que el equipo descansaba, el trabajó, es decir, ha puesto mucho de su parte porque además es una persona, repito, muy inteligente y muy concentrado, que tiene unos hábitos de trabajo fantásticos y entonces eso hace que sea todo más fácil, que le queda un mundo por aprender, lógicamente, porque lleva un déficit respecto a los compañeros muy alto.